Patrick Miller El paraíso perdido Es mágico y caliente Todos quieren poseerlo Pero nadie es tan valiente Busca tu paraíso En tus sueños y en tu mente No pretendas encontrarlo En la tierra de los hombres Pues esa es la tierra del pecado Y allí nunca hallarás El paraíso perdido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pienes de puntillas No pienso Tantita que solo Dicen que se sabe más Dicen, dicen, dicen Nada más Dicen que se quede 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 A mí me gustan las pantillas Rojas, verdes y amarillas Y sin cuartico No coloca gente lenta Y a la boca A ponerse, a ponerse Que luego tengo sonrisas Fiesta, copón Y me gustan las pantillas Rojas, verdes y amarillas Que pesas, que ricas Que pesas, que ricas Están las pantillas Y me gustan las pantillas Rojas, verdes y amarillas Que pesas, que ricas Están las pantillas Cuatro, ruedas, cien de mi coche A mí me gustan las pantillas A mí me gustan las pantillas Y si un cuartico no coloca A ponerse, a ponerse Y me gustan las pantillas Rojas, verdes y amarillas Que pesas, que ricas Están las pantillas Y me gustan las pantillas Rojas, verdes y amarillas Que pesas, que ricas Están las pantillas Rojas, verdes y amarillas Cuatro, ruedas, cien de mi coche Cuatro, pasas, que es como esta noche A mí me gustan las pantillas Y si un cuartico no coloca Y me gustan las pantillas Y me gustan las pantillas A ponerse, a ponerse Que luego todo sufrida Y me gustan las pantillas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.